¿Sabías que cuando tu jurado de tesis o tu asesor te pregunta ¿Cómo se relaciona la investigación que usted ha elegido con estudios anteriores? Inmediatamente tú, sin miedo al éxito, vas a irte al marco teórico mentalmente y te vas a acordar que revisaste de manera exhaustiva para poder escoger tus famosos antecedentes. Entonces, esta respuesta tú vas a tener que responder con los antecedentes o estudios previos que tú has revisado. Porque claro, todos después que hemos identificado aquel tema o problema que vamos a investigar hemos tenido que revisar fuentes académicas confiables como las bases de datos de artículos científicos como Cielo, Pedalit, Scopus o el Julio Académico para poder escoger adecuadamente aquellos estudios previos. ¿Y cómo escogí mis antecedentes? Tú recuerdas que para escoger tus antecedentes previamente tienes que haber identificado qué o cuáles son las variables o categorías de tu investigación. En este caso, de este estudio, las variables son las redes sociales y el rendimiento académico. Y obviamente, el jurado jamás te va a preguntar cuáles son tus antecedentes. No, te va a hacer una pregunta diferente. Pero tú sabes que vas a tener que irte inmediatamente a los antecedentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!